Un cuarto para las 10 de la noche, amigos, y me acaba de llegar el video de Gonzalo La Carrera golpeando al diputado Seguridad. Que corra video. Y ahora que vieron el video, que empieza el vlog. Donde el diputado Gonzalo de la Carrera había agredido de puño al diputado Alexis Sepúlveda, quien se encuentra constatando lesiones... ¿Qué? Yo estoy en el Senado, estas cosas me las pierdo, pero, amigos, ese es el nivel, no me lo puedo creer. Cuando pasan estas cosas, en el Senado no hay nadie. Miren, esta es la sala de prensa en el Senado, nadie. Está toda la prensa en la cámara, intentando... De momento no hay video de lo que pasó, aparentemente de la carrera le veo un combo a Sepúlveda. Amigos, eso no está bien. Y el lugar donde está usualmente la prensa en el Senado, en este momento, está vacío. Como les decía en el vlog de ayer, es probable que esta sea la última semana que el Senado sepa que va a existir. Si el plebiscito roja que gana la prueba, el Senado tiene sus días contados. Si gana el rechazo, va a continuar tal como está hoy. En lo particular, me es irrelevante, amigos. Oh, está cerrado. Esta podría ser una de las últimas sesiones del Senado en que sepan que van a seguir existiendo. 6.20 de la tarde, amigos. Había subido al hemiciclo a tomar algunas fotos para los senadores que trabajo. Lamentablemente no estaban en este momento en la sala, así que tendré que volver más rato. Y el día ya se va. Hoy empecé a grabar tarde, estaba un poco ocupado durante la jornada, pero... Y estamos aquí, amigos. En una de las últimas semanas. Semana clave para el Senado, de todas formas. Muy clave. Bueno, hay bastantes versiones que indican que primero había tratado de agredir a Marcela Piquel de la diputada. La escuchamos ahora. Y eso es lo que nosotras hemos reclamado muchas veces. Nunca pensé que iba a ser objeto de una ofensa y que tampoco iba a presenciar cuando otro diputado agredía. Punto clave. En casi todos los espacios de los edificios, el Senado es un edificio paralelo al de la cámara, en todas partes hay cámaras de seguridad. Deberían estar las grabaciones de esto sucedido con el diputado a la carrera. Gravísimo, amigos. Sí, estamos aquí para defender los derechos de otros, obvio, que tenemos que partir defendiendo también los nuestros. Creo que este tipo de conducta no se puede permitir ni aquí ni en ningún lugar. Literalmente no se pueden permitir, amigos. Ya en casa, amigos, bueno, en casa de mi madre, en mi ex pieza, bueno, en mi pieza aún. Amigos, han pasado siete días, una semana y hemos tenido de todo. Desde lo de la bandera, en el... En Valparaíso. Lo de las carretas con las bicicletas. Y hoy martes, un combo de un diputado a otro. No tiene sentido el país en que vivimos. ¿Qué ocurre, amigos? ¿Qué sociedad es esta? Son las nueve y media de la noche y hace unos cuarenta minutos aproximadamente hubo una declaración pública por parte de Gonzalo de la Carrera, el diputado involucrado, el golpeador, aparentemente. Estamos a la espera aún de las imágenes que puedan revelar la situación. Eso aún no está disponible. No entiendo por qué se han demorado tanto, pero asumo que eventualmente van a estar esas imágenes. Literalmente, cámaras en todas partes en el Congreso, esas imágenes deberían estar. Y les leo la declaración pública que hizo Gonzalo de la Carrera para que saquen sus propias conclusiones. Ante los lamentables hechos ocurridos hoy en la testera del Hemiciclo de la Cámara de Diputados y Diputadas, quiero declarar lo siguiente. A partir de una injusta interpretación del reglamento de la Cámara, finalizada la sesión, me acerqué a la testera donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual él me agredió verbal y físicamente, hechos por los que me defendí. Gonzalo de la Carrera Amigos, previo a esto, a eso de 5 para las 8, es decir, una hora y media, dos horas después del incidente o altercado, el Partido Republicano expulsó a Gonzalo de la Carrera de su bancada de diputados. De momento no hay mayor información de si el partido tomó otra decisión como expulsarlo del partido, pero al menos de la bancada está fuera un día negro, oscuro para Gonzalo de la Carrera y un día triste para la política nacional, porque nadie se debería haber violentado en este tipo de actos, en este tipo de hechos. Muy mal ahí. Así que eso, sí, amigos, si hay mayor actualización al respecto, sobre todo si llegan a ver imágenes de esto, se las voy a comentar mañana. Mañana nuevamente voy a estar en el Congreso, así que les estaré comentando lo que va sucediendo. Mañana es el último día en que el Senado no sabe qué es lo que va a pasar con él. Bueno, lo vamos a saber realmente el domingo, pero mañana es uno de los últimos días en que el Senado va a sesionar de forma normal, tranquila, sin presiones, aunque la presión está latente, se viene este domingo. Y eso, sí, nos vemos mañana. Déjenle like al video y déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta situación que pasó con Gonzalo de la Carrera? Qué mal, amigos. Qué mal. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.